Lucha por mis sueños, libre como el viento, canto todo el tiempo hasta quedarme sin aliento Mis papás me piden que le pare un poco, que si me agarra por bailar pareco loco Un, dos, tres Que sueña y hacerte ya, pequeño gigante, no lo dudes más Que sueña y hacerte ya, pequeño gigante, lo vas a lograr Pequeños gigantes, pequeños gigantes